Y hablando de música siempre, bueno, se cree que hubo un momento así que no estaba programado para que hubiese otro show artístico y hubiéramos presentado a todos los artistas, pero de repente uno de los presentadores de los premios extra, creo que se subió con Fanny Sánchez, la famosa periodista, que fue modelo, fue novia de la capital, ha sido presentadora de noticias en HCH y de las lotos, famosa por aparecer en las lotos. Ella llegó y subió al escenario para presentar un premio, les cuento, con el cantante Pablo Sandoval, más conocido como Dee. Bueno, en el show de ahí, de repente Dee preparó un espectáculo que nadie sabía que estaba montado y Dee dio el show cantando su canción que está promocionando en este momento. Tuviéramos ese momento porque fue divertido, ya que nadie se lo esperaba, no estaba en el guión, pero fue algo muy, muy, muy espontáneo, pero quedó muy bien. ¡Dice! Tú llegaste a mi vida, no lo pude evitar, todo fue sin pensar, de repente surgió. Yo no me la creía, era por vacilar y me volví a jugar a cruzar del amor. Y es que la noche es perfecta, pa' disfrutarla completa, hey tú tranquila, no te pongas inquieta. Cuando estamos juntos, mi mundo se da vuelta, hoy seré tu Romeo y tú mi muleta. Tú estás única, fantástica, tú tienes esa mirada tan mística, como asiática, algo romántica. Tú sobrepasas todas mis estadísticas. Tú llegaste a mi vida, no lo pude evitar, todo fue sin pensar, de repente surgió. Yo no me la creía, era por vacilar y me volví a jugar a cruzar del amor. Bueno, ya en la parte final de los premios extra, bueno, toda la parte musical, que es la que siempre se deja en la última parte, porque lógicamente los artistas no son de aquellos que se van a dormir o dicen, ya me dieron el premio, me voy a ir para mi casa. Típico, los premios extra, mucha gente recibe el premio y se va, ¿verdad? Así como quien dice, ay, démelo, ya me voy. Nadie va dispuesto a apoyar, por ejemplo, si va el estilista y no se queda para apoyar al artista de la música, ni al pintor, ni a nadie, sino que recibe su premio y flum, con esa se van. O los otros presentadores de noticias, incómodos, los de la radio, increíble, como la gente que está en el medio, es así como que, es muy contra eso. Pero, como les digo, los premios extra los organizo yo, tenemos un trabajo fuerte durante todo el año y lo realizamos con la buena voluntad de enaltecer el trabajo de todos los involucrados en la parándula hondureña. Bueno, vamos a ver el cierre de los premios extra, que estuvo bien bonito, ¿verdad? Yo les contaba los chimes de eso. Bueno, hasta a mí se me olvidó cambiar, me cambió la parte de arriba y me quedé con la ropa de abajo de la primera parte. No combinaba, si hubiera habido un crítico ahí, me hubiera destazado porque andaba en ropa formal y con un sombrero tipo Clint Eastwood, en esas películas del oeste. Bueno, la parte final es donde se anuncian todos los ganadores en las categorías musicales. El artista del año fue, ustedes la tuvieron aquí, Génesis Verde, esa guapísima chica talentosa de Olancho, Génesis Verde, estaba Paul H en el escenario, el dúo de los tres que andaban pasaditos de copa, pero subieron al escenario, el hilo espinal ni siquiera sabía dónde estaba. Maynard en sí también cantó la canción del año que la ganó él. Quique Rosa fue la revelación artística del 2015 porque este es artista de la música hondureña. Quique ha estado en la apertura de los shows, inclusive después de los premios extra, el fin de semana le tocó cantar para la audiencia que tenía el book, que era el show de apertura de Quique Rosa. Fue el artista del año, video del año, vamos a ver qué me falta. La orquesta, la orquesta Los Halcones, llegó el señor, el dueño de la banda, estuvo ahí. Les garantizo a ustedes que me hubiera gustado que Los Halcones cantaran canciones porque Los Halcones realmente son un grupo que ha hecho mucho, ha impactado con su música, con su estilo, su banda es espectacular. Veamos el cierre de los premios extra porque ya nos vamos despidiendo. Solo quiero que lo vean y ya regreso solo para decirles chao. Yo les quiero decir que no importa que no haya público, cuando uno aprende a actuar, le dicen la primera regla es, se actúa para uno o para dos mil con la misma intensidad, con la misma emoción y con la misma proyección de lo que usted está queriendo mostrar. Hoy hemos concluido esto. Yo todos los sábados hablo en televisión, no sé quién me está viendo, puede ser que 10 o nadie, no me importa, pero lo hago con todo amor porque eso es lo que me ha mantenido vivo durante 30 años. Trabajar no me importa quién no me vea, algunos de ustedes. Quiero agradecer también antes de terminar a Nelson Flores que ha estado haciendo unas réplicas allá hechas en material reciclable, ustedes lo vieron, es una alerta, SOS Tegucigalpa. Honduras necesita cuidar su medio ambiente, no lo olviden. Colaboren con lo que sea, cuiden este medio ambiente. Gracias, Edgardo. Yo sé que crees que me callen. Bueno, Maynor nos va a cantar la canción para cerrar, ¿verdad? Quiero agradecer también a Producciones Q105, que aquí está Marlon Bustillo, Comunicaciones Globales. No se levanten, Maynor nos va a cantar. Adelante, Maynor. Maynor nos va a cantar. Que suene, que suene. Maynor nos va a cantar. Cantando para ti, bebé. Yeah. Vivir sin ti, mi amor, es inevitable. Para mí tú eres lo más importante. Para mí otra es un punto y aparte. Uno no hizo, era un nuevo romance. Cuando me regalarás un beso, hace tiempo que lo vengo esperando, solo te quiero para mí. ¿Cómo dice, cómo dice? Cuando me regalarás un beso, esta noche te voy esperando, solo te quiero para mí. Solo quiero darte un beso, mami no me digas que no, vámonos para la oscuridad, que ahí nada nos va a pasar. Regresamos, esta es la parte final de nuestro programa por este sábado. Bueno, que ya estamos preparando y es preparándonos así mentalmente, emocionalmente para hacer y recibir el domingo de resurrección. Ese día tan importante para todos porque yo le voy a decir algo, las actividades de Semana Santa las disfrutan todas las personas del mundo. Las actividades religiosas de Semana Santa, todo el mundo las quiere, les gusta, la pasión de Cristo es maravillosa. La historia, todo lo que nos da el legado suyo, es una de las historias más impresionantes, más hermosas que existen para la humanidad. Bueno, yo les quiero decir a todos que este domingo de resurrección lo ponemos así, para resucitar a Jesucristo en nuestros corazones y pensar que podemos ayudar a este país. Que no seamos indiferentes, que le digamos a los seres queridos que los queremos, que los amamos, que cuenten con uno. La verdad es que a veces el dinero no es suficiente, pero una muestra de cariño puede curar más enfermedades de lo que usted se puede imaginar. Sea solidario, aporte su tiempo también, porque este país necesita de aportes. A veces no tenemos nosotros nada, pero podemos dar tiempo a personas que los necesitan. En asilos, en los hospitales o en actividades que lleven un fin benéfico, hay que apoyarlos. De alguna manera, cada quien puede dar, si no lo puede hacer físicamente, yendo a las actividades puede colaborar de otra manera. Hágase voluntario de cualquier actividad que lleve beneficio a todo mundo. Entonces, esa era la palabra de Dios, ayudar, porque esta vida es una cadena de favores. Hoy por ti, mañana por mí, dice el refrán. Y de verdad, que eso es muy importante que ustedes lo lleven a consideración. No sea así como que muy egoísta y no trate de desquitarse de los que le hayan hecho daño. Mejor perdona, Jesucristo no perdonó, perdonó a los que le hicieron daño. Y ustedes, ¿por qué no? Nosotros, ¿por qué no lo podemos hacer? Entonces, yo creo que este domingo de resurrecciones hay que pensar en Honduras. Unámonos, no seamos indiferentes, no estemos criticando tanto. Colaboremos con las autoridades. De alguna manera, deje de tirar tanto duro a la gente que esté en el gobierno. O mejor colabore, vea qué puede hacer. Mire, el problema de la basura en nuestra ciudad, eso es terrible. La escasez de agua, el cambio climático, todo lo que vivimos es por culpa de una actitud que no es correcta de los seres humanos. Entonces, la basura a la basura, usted tiene que limpiar, o sea, si usted ve, ah no, si lo tiró el vecino a la basura porque lo va a recoger, recójalo. Porque si él no lo hizo, usted le está dando una lección de que usted es solidario con el medio ambiente. Recuerde, el próximo 20, vamos a ver si no me equivoco, el 22, creo, yo mejor lo voy a revisar acá para que ustedes estén también pendientes de esa fecha muy importante. Porque el día de la tierra es, va a haber un día que usted tiene que pensar en el medio ambiente. Bueno, la tierra, usted sabe que la tierra se calienta con tantas luces, o sea, dice, apague la luz, enciende el planeta. El próximo 22 de abril es el día de la tierra. Ese día nosotros estamos que estar en sintonía con todo, vamos a dejar de usar todo lo que son eléctricos, nos vamos a quedar por lo menos una hora aquí rezando, pidiéndole a Dios por algo mejor, porque el cambio climático nos está pasando la cuenta de todo lo que hemos maltratado esta tierra que no está en tierra. El 22 de abril es el día de la tierra y nosotros tenemos que colaborar. Apague la luz, enciende el planeta, en todas partes del mundo va a haber, ojalá que el tabucidad lo entienda, para que la gente pueda colaborar, para que apaguemos las luces, podemos quedarnos un rato, una hora sin luz, en la casa, platicando con nuestros familiares, con nuestras parejas, con nuestros amigos. Sería bonito, pues sin encender las luces, apagar todo lo que significa energía artificial. ¿Verdad? Con esto les quiero decir muchas gracias, los veo la próxima semana y recuerda este domingo, el domingo de resurrección, resucitemos a Jesucristo en nuestros corazones y seamos mejores personas, por Honduras, por nuestra familia, por todos. Los quiero mucho y les mando un abrazo del tamaño de este mundo, desde aquí, del set de Extra TV. Bye, bye. Si te hagan un abrazo del tamaño de este mundo, si te hagan un abrazo del tamaño de este mundo, si te hagan un abrazo del tamaño de este mundo, si te hagan un abrazo del tamaño de este mundo, si te hagan un abrazo del tamaño de este mundo, si te hagan un abrazo del tamaño de este mundo, si te hagan un abrazo del tamaño de este mundo, si te hagan un abrazo del tamaño de este mundo, Gracias.